Hola Humbertito, ¿cómo estás? Me contaron que ingresaste a la policía, mano Explícame qué hiciste, porque ya no se te ve por aquí, por el barrio Dime, ¿cómo te sientes? Policía soy, y me siento muy feliz Porque esto es para mí Y yo estoy muy bien aquí Policía soy, y me siento muy feliz Porque esto es para mí Y yo estoy muy bien aquí Policía soy, era tan solo un civil Y nada más, como los colibros yo tenía que estudiar Para poder progresar por mis sueños luchar Y esta hermosa escuela yo poder ingresar Y yo ingresé con mucho esfuerzo Darle a mi madre una despedida con un solo beso No te imaginas el dolor inmenso Y eso, que estoy en la escuela y el tiempo es extenso Pero pienso que hay un Dios en el cielo Que me refuerzo, que una familia esperando mi progreso Que forme carácter, que pase el tiempo y esté de regreso Y por eso pienso que yo Debo seguir adelante sin temor Que me cueste el sudor y la noche de desvelo y el dolor Y el dolor y el dolor Y por eso pienso que yo Debo seguir adelante sin temor Que me cueste el sudor y la noche de desvelo y el dolor Y el dolor Muchos bandidos escondidos, sicariatos cometidos Niños desaparecidos, extorsiones y homicidios Dime en quien vas a confiar ¿Quién lo va a afrontar? Llegó la policía, es la hora de patrullar Ponme la faena PNP, así que delincuente Ponte a correr, vas a entender No será primera vez que luchemos por el bien Ella es criminal Ser un combatiente, pa' toda la gente Ser un policía, es cosa de valiente Es necesario ponerse un poco fuerte Para que el adversario no se venga de frente ¿Cómo explico esto? A veces me siento muy molesto Escucho crítica del resto Si no saben cómo es esto Si no saben lo que siento Ni lo que estoy viviendo Somos policía y estamos creciendo Policía soy por vocación De corazón noble y leal Dios, patria y ley Y alta la moral Yo doy mi juventud, mi patriotismo y lealtad Todos como un puño hasta la eternidad Y la gente suele pensar Que no hacemos nada por la sociedad Hay que reflexionar y ponerse a recordar Por las cosas que un policía ha hecho de verdad Y la gente suele pensar Que no hacemos nada por la sociedad Hay que reflexionar y ponerse a recordar Por las cosas que un policía ha hecho de verdad Policía soy Y me siento muy feliz Porque esto es para mí Y yo estoy muy bien aquí Policía soy Y me siento muy feliz Porque esto es para mí Y yo estoy muy bien aquí Policía soy Un saludo especial para el comando Y ahí por su apoyo incondicional Apoyando a la cultura La King's Style PNP Gracias a los alférez OHV Sí Yeah 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 Yeah